El Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato es sede de uno de los programas estratégicos del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo programa, Bellas Artes a todas partes, leo luego existo, convoca a actores y actrices de cine, teatro y televisión a realizar lecturas en voz alta al público en general y a la comunidad universitaria. Esta tarea se lleva a cabo a través de la coordinación de extensión y vinculación del campus, de manera que la institución abre sus puertas para recibir a público de todas las edades, incluso niños de círculos de lectura, que acuden a ver y a escuchar a los actores quienes leen textos de diferentes autores. En el mes de octubre, las sedes de este campus universitario recibirán la visita de la actriz y conductora guatemalteca Mirta René, quien leerá textos de la narradora, ensayista y editora mexicana Silvia Molina, autora que estudió antropología y también letras hispánicas. El promover el gusto por la lectura es también un trabajo de extensión universitaria y una muestra de la porosidad social de la universidad, explicó el rector del campus Irapuato-Salamanca, doctor Ernesto Alfredo Camarena Aguilar, al tiempo de invitar a la sociedad a acudir a estos eventos gratuitos para todos los asistentes. Las presentaciones de Leo Luego Existo se realizan el último jueves del mes, en las sedes Irapuato, Salamanca y Yuriria. En Irapuato, las lecturas se realizan en el Copal, en el nuevo edificio de la División de Ciencias de la Vida. En Salamanca, es en Palo Blanco, sede de la División de Ingenierías. En Yuriria, donde se encuentra el Departamento de Estudios Multidisciplinarios en la Colonia Yacatitas. El evento se desarrolla en el Auditorio del Plantel.